La exposición que inauguramos hoy con los 14 autores que integran este proyecto cordobés, mujeres y hombres capaces de observar el mundo de otra forma. Se miran al espejo y se reconocen orgullosos de nuestras raíces, en nuestra historia y en nuestra realidad más actual a través de su percepción juvenil y contemporánea. 14 artistas que poseen la facultad de transformar su entorno comunicándose con la sociedad a través de su obra, entablando un diálogo entre ellos y el público. Podemos asistir a este diálogo de forma más expresa, participando en una visita guiada donde el autor nos revelará la esencia de su trabajo y su arte, presentándonos un total de 58 obras pictóricas, 13 obras escultóricas y otros objetos varios. En estos momentos, la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba centra su esfuerzo en la creación del catálogo digital de artistas jóvenes de la provincia de Córdoba, una ampliación a la que se podrá acceder a través de la web del Centro de Información Juvenil y que tiene como finalidad ser un lugar común de búsqueda, acceso, encuentro, exposición y divulgación de las obras de los jóvenes artistas de Córdoba. Nuestro objetivo es conseguir una herramienta multimedia y dinámica que sirva para gestionar la información artística de la provincia de Córdoba. Es un proyecto expositivo colectivo multidisciplinar que consiste en un acercamiento a los vínculos comunes de la cultura contemporánea y tiempos pasados de la provincia de Córdoba. La visión externa e interna de Córdoba parece que lleva implícita la palabra añoranza, añoranza de lo que fuimos. No queremos que la marca Córdoba siga teniendo este sentir, queremos plantarnos en un, esto es lo que somos ahora. Los artistas presentes toman lo que han heredado y crean a partir de ahí, ya sea por las técnicas usadas o por sus temáticas. Este proyecto sirve, además, como grito de defensa, debido a los infinitos casos actuales en los que prima la desfachatez de no considerar ni reconocer siquiera nuestra exquisita historia. Casos que abogan por términos y tópicos a los que tenemos que enfrentarnos por el hecho de ser andaluces. Los artistas que componemos este proyecto nos mostramos tal y como somos, con orgullo y autenticidad. Es una ocasión para reconocer la valentía de mis compañeras y compañeros a la hora de obrar. Por ello, nuestro máximo agradecimiento a la Delegación de Juventud y Deportes y a la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y a la presencia hoy de sus diferentes profesionales. Gracias.